Epa DJ, ¿qué nos traes? Ey, y si me pregunto si tengo mucha novia El Team Expansivo Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey ¡Suéltala! En la agua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une ¡Requete! ¡Requete! Me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos peco, no importa que nos critiquen Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, no te vas a buscar, buscar Esta musiquita dentro de mí es como un para-pa-pa-pan-pan Hoy me levanté de lo más feliz y es como un para-pa-pa-pan-pan El Team Expansivo 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 Este es el escuadrón del pánico ¡Oíste! 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 Competencia Competencia No traten de llegar a nuestros niveles No traten de llegar a nuestros niveles ¡Está mixeando! ¡Está mixeando! DJ Josué El Original DJ Luis Indetenible Andan sueltas y locas Un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube la nota Y nos vemos en el after Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién te ve Sabe un viernes y regresa un hueve Adicto a la fiesta Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién te ve Sabe un viernes y regresa un hueve Agua, agua, agua Dios que odé antes Antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante A ti te gustan los gantes Le regalé una cadena diamante Me convertí en su Nicky Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Empezamos el viernes y terminamos el ma... Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Esto sí que está sonando El Team Expansivo 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 La 12M se le suena Yo conozco ese ring, entonces por dónde viene Ella tiene el veneno que a mí no me envenena Y cuando me tires ahora sé que es lo que quiere Cuando llama es porque me quiere en su cama Y de fuego se enciende la llama Sale de noche y llega en la mañana Estábamos haciéndolo Comiéndonos Tení uno ready y el otro lo enroló Dice que es sumisa, le gusta el dolor En la cama y la camisa me dejó el olor Cuando llama siempre me salgo de control Yo soy loco con que me tire el col Pa' llenar del cuarto de humo y alcohol Ninguna llamada tuya mami me la pierdo Y tú siempre me llegas a la cabeza cuando prendo Cuando te lo hago sabes que no me detengo Estás tan rica que si por mí fuera yo te preño Yo te pongo empeño, no quiero ser tu dueño No confío en mujeres, con ninguna me duermo Pero si eres tú dime dónde llego pa' ver No soy el mismo bellaco de antes pero moderno Yo te puse en posiciones que tú no sabías Pero no las mencionas, pero en muchas misiones Si la llaman en silencio lo ponen Yo soy quien callado se la come Cuando llama es porque me quiere en su cama Y de fuego se enciende la llama Sale de noche y llega en la mañana Estábamos haciéndolo Comiéndonos Tení uno ready y el otro lo enroló Dice que es sumisa, le gusta el dolor En la cama y la camisa me dejó el olor Cuando llamas Prendes algo del control Yo soy loco con que me tire el gol Pa' llenar del cuarto de humo y alcohol ¿Por qué te enojas? Si a mí me gusta más cuando tú te mojas No me gusta cuando te enojas Solo me encanta cuando tú te mojas Y conmigo te relajas No me gusta cuando te enojas Solo me encanta cuando tú te mojas Y conmigo te relajas Pa' que te enojas Y si de mí ni cagando te separas Y mejor cuídame que me desea no estar por ahí Me voy a aburrir si me juegas Y mejor te preparas y me lo paras Y te sentas Y compres 100 ml pa' hacer los mierdas Y te recobre eso mientras cocina Y te vola y me baila y me perria Y me teta y pa' que en la cama hagámosla sin nadie Yo soy el corte Y eso ya tú lo sabes Eres mía Si esta musiquita dentro de mí Es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levantes de lo más feliz Es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí Si esta musiquita dentro de mí Es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levantes de lo más feliz Es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí De PR, de PR, de DR, de Pan Medallo Hoy amanecimos en el barrio Con mi gente buena pa' que la pasamos el fin de semana La rumba aquí nunca se acaba Y si tú la ves Dile que llegué Déjale saber que quiero verla pa' pasarla bien Pa' bailar pegajito, sabes que eso es lo mío Andamos de fiesta, rollay con los míos Lo que es pa' hoy no lo dejes pa' luego Tómame a su cama como dice Tejo So happy, so fresh, ya tú sabes cómo es Reggaeton pa' que el mundo se active Es todo lo que piden Dios bendiga a todas esas mamacitas solteras Que corren por la de ellas y no se dejan Hoy me levanté de lo más feliz Más contento que una lombriz Ni me pregunté que yo me metí Cuando llegaron los huele rápido escondí Como cuando estaba en kinder Que el único problema era escogerle el sabor de un limber Todita era limber Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición que vaya a condir la virgen Cuando sonaba el timbre pa' la casa ver los muñequitos Un poco de chespirito Y cuando tengas mil problemas Escríbelo en un papel con un light en los quemas Hoy me siento bien happy Quisiera darle mil besitos a mi sobrino a mami y a papi Y el que venga negativo no le haga caso Mejor darle un abrazo que no estamos pa' atras Y si todavía no siente la felicidad Entonces dale a la canción pa' atrás Pa' atrás Si todavía no siente felicidad Entonces dale a la canción pa' atrás Aquí está Aquí está El combo El combo Más criminal Más criminal Coño DJ Josué El original DJ Luis Suéltala Suéltala Conozco tus intenciones Tú quieres que yo me enamore Tú te lo pasas tentándome Con esas fotos que tú pones Conozco tus intenciones Tú quieres que yo me enamore Te lo pasas tentándome Y con esas fotos que tú pones Conozco tus intenciones Con esas nalgas grandotas El distro ni se nota Yo pago la cuota pa' verte sin ropa Pero es un piso y corre conmeme y nos vamos Después de eso no me llames, yo te llamo Y cuando me grite vuelveme y lo hacemos Te busco y la cama rompemos Pa' estar claro, mejor que lo hablemos ¿Por qué? Conozco tus intenciones Tú quieres que yo me enamore Tú te lo pasas tentándome Con esas fotos que tú pones Con esas fotos que tú pones Conozco tus intenciones Conozco tus intenciones Tú quieres que yo me enamore Y no Te lo pasas tentándome Y con esas fotos que tú pones Expansivo Después me gallo porque ya hicimos tickets Nos pusimos otra vez corto Le metimos pedazos No importa que nos critiquen Ella que pida otra botella Pa' que las bebidas se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city De las cinco Cinco van detrás de la torta No tiene celo Una vez se reporta Dictive con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan En las mesas que adornan Se llevan el tip en el party Hoy andan sueltas Y todas son chantí Salen a parrear Pero les sale de granti Cuando la disco está llena De gatos y ganses No sabía seré de noche Si era de día Estábamos a los coronas Se veía Luego merequizó Como la policía Aclamó marihuana Con la bebida Ya la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio Llego en un maquinón Y está con sus amigas Andando a vuelta por la city Y así cero por la noche Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me subió Si el traje se me sube Se me vio todo Que el team más se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Mamacita, estás solita El team expansivo Expansivo, expansivo El team expansivo Apaga la luz Baby yo sé que estás toda mojada Raje botella blue Un par de phillies de marihuana Me encanta tu actitud Una nena buena con cara de malvada Baby fuiste tú Que me enamoraste así de la nada Dime cómo le hago Yo no puedo olvidarte Tú dime el atajo Un phillies que prendo Y otro que apago Dime cómo le hago Tú me hechizaste como maje mago Y eres mi favorita Con ninguna encaja Baby yo te necesito como vitamina En no dejarte de pensarte Se vuelve rutina Ahora me paso cantándote Dentro de la cabina A ver si vuelves como don yo Quemando Cristina A ver si siento que la muerte se aproxima Pero no voy a quitarme baby Voy pa' encima Lo que yo quería decirte lo escribí en rima Pa' que tú veas baby lo que yo sentía Y tú Me tienes buqueado con esa actitud Ninguna me trata como la haces tú Tú eres la única en la multitud Bajando por palmas de camino Bajando por palmas de camino Le compré un carro que ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Pero hay niveles de niveles Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby, unos tenis valentinos Pantimoquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los autos y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje, pero la llamé De ese cuerpo me envicie Se vistió, quiere salir para nunca regresar De ese calzón, de la hora de mar No pagues más El tiempo pasa y pasa, que hoy no pasa en vano Baby, déjame entrar en ti Como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar, pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar, pero no es amor lo que te quiero dar How sweet ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta ¿Estás pendiente de mí? ¿Estás atenta? Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar Bebecita, ven, pon de tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más, ponte creativa Si yo me pego, sé que te activas Rompan fila, ya rompan fila Si no, ella la rompe con sus amigas Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar, pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar, pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailar